¿Qué es la cámaras de videovigilancia? Los primeros días del año 2015 se puede haber percibido por parte de los efectivos a su cargo que habrían personas que estarían viniendo del cono norte de Lima y del Callao para buscar de diversas modalidades estafar a ciudadanos aquí en Chancay. Nosotros estamos trabajando continuamente con las cámaras de videovigilancia y estamos percibiendo que personas de dudosa reputación vienen a timar acá al ciudadano. En una oportunidad hemos intervenido a unas personas que tienen esas latas en que dicen que vienen en beneficio de las personas de cáncer o tienen alguna representación de una iglesia evangélica o algo por el estilo. Hemos intervenido a personas que son de Chiclayo y Trujillo. Inclusive hemos frustrado la intervención de un sujeto en el banco de crédito ante el acecho del personal de Serenazgo que no le hemos dejado actuar. Él ha tenido que tomar un vehículo que lo estaba esperando y se dio a la fuga. Tal es así que hemos tomado el número de placa y hemos determinado que es un vehículo de la ciudad de Lima. En este caso los efectivos de Serenazgo toman conocimiento a través de su labor diaria en las calles pero también vienen de alguna manera asesorados o en contacto directo en un trabajo conjunto con el personal que labora aquí en la zona de monitoreo. Sí, se podría decir que es un trabajo conjunto del personal de videocámaras que comunica de inmediato con la base de radio que tenemos con el personal que tiene sus handys en las calles principales de la ciudad. Entonces es por eso que el vínculo es directo. Nadie trabaja descoordinadamente. Todos están a la par. Porque en cualquier momento nosotros estamos visualizando personas de mal vivir porque en sus actitudes nomás se las conoce y estamos siguiéndole los pasos e interviniéndolo con la policía como es lo ocurrido el día de hoy en el cual por las circunstancias que se daban nos parecía sospechoso y el señor que visualizaba las cámaras le hizo el seguimiento cuando a estas dos personas que indistintamente caminaban para hacer creer a otras personas que estaban ayudando y en realidad es que en ese instante se estaba dando presumiblemente el puento de la venta de pepitas de oro o algo por el estilo, ¿no? O el puento de la lotería. Entonces se lo estaba llevando por otras calles quizás un poco sólidas o solitarias y con el apoyo de la policía de inmediato que han intervenido. Se han sido conducidos a la comisaría y ahí han sido identificados. Señora Rosa, en algunas oportunidades como podemos apreciar en las imágenes las personas son digamos sexagenarias, personas que superan los 60 o hasta 70 años y muchas veces hay personas que se dejan llevar por el sentimentalismo y ahí por lo visto, por lo que las imágenes pueden comprobar que hay personas de esta edad 60 o 70 años que se siguen dedicando a este tipo de estafas o de estimaciones, ¿no? Así es señor. En verdad que nosotros nos sensibilizamos cuando vemos a una persona de edad pero en realidad ellos son uno de los 90% le podría precisar porque ya hemos intervenido en otras oportunidades que son los lanzuelos para poder intervenir a las personas incautas que como vemos en esta ocasión a un señor que se deja que lo manipule posiblemente, y le voy a decir que posiblemente quiere, esta persona sabe que en el fondo está siendo manipulado pero quiere llegar al fondo posiblemente que sea así o como puede ser que no y llegue a concretarse y lamentablemente en este momento no hubo flagrancia en el delito y por eso es que no se puede detener, ¿no? y posiblemente la policía podrá determinar su situación legal en el instante. Pero viéndolo por el lado positivo dentro de todo quizás señora Rosa este par de personas que vienen, uno de San Martín de Porres y el otro del Callao a buscar que estafar en Chancay por lo menos ahora saben que aquí en Chancay hay videos, vigilancias el serenazo está trabajando y por lo menos por la ciudad esperamos no volverlos a ver. Sí pues, ojalá que no lo volvamos a ver por acá en todo caso nosotros estamos continuamente vigilantes ante cualquier situación que pueda perjudicar al ciudadano y en eso estamos, tanto el personal de videocámaras del observatorio municipal así como el personal de serenazo que está trabajando continuamente en las calles. Y ustedes comunicaron rápidamente a la policía porque se ven las imágenes que también un vehículo policial también entra en la escena de este caso. Sí, efectivamente un vehículo que ronda precisamente el centro de Chancay es que ante nuestro llamado y coordinaciones porque ellos también tienen una handy y reciben comunicaciones de serenazgo inmediatamente ha intervenido inclusive en el lugar mismo de los hechos.